Soy comunista y consumista Creo en un dios, creo hasta en dos Soy realista, soy bipolar Creo en el cielo y creo en el mar Soy lo mejor de lo peor Tengo de todo al pormenor Soy lo más caro de la barata Soy la serpiente y también la rata Intelectual y analfabeta Algo de números, algo de letras Soy mi fortuna y mi pobreza Soy Lady Di sin fortaleza Soy de mis vicios, el desperdicio Soy el calor sin que haya sol Soy de alto vuelo, soy rata al suelo Mi enfermedad y mi remedio Ser o no ser es la cuestión 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 Soy la basura, soy casi pura Soy lo peor, un alma impura Soy una víbora con ternura Soy una fruta que no madura Soy lo que quieras y no lo soy Soy donde vengo y donde voy Soy todo el tiempo y atemporal Soy mi tormento y tranquilidad Soy un amor impura, un alma impura 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 Y no hay nadie que resista esta pista No hay nadie que resista esta pista No hay nadie que resista esta pista No hay nadie que resista esta pista